Se ha implementado el sistema de Traditum en los hospitales y en los SIC de la provincia de Santa Cruz. Esto ha facilitado a nuestros afiliados que no tengan que venir a la delegación para autorizar órdenes o para comprar los bonos. Y bueno, ahora la última implementación que se hizo también es con el sistema de odontología, que era lo que nos estaba faltando. Sí, exactamente. Esto le facilita al afiliado que no tenga que venir hasta acá, que directamente con su credencial magnética, teniendo afiliaciones al día, ellos pueden usar el servicio de la obra social en los hospitales para hacerse estudios o la atención médica. También las recetas y directamente van a farmacia y que ya no es necesario tampoco venir a autorizar los medicamentos porque tenemos el sistema también implementado en farmacias para que todos los que tengan planes crónicos o planes especiales puedan ir directamente a comprar el medicamento sin la necesidad de tener que venir a la delegación. Sí, derivaciones es un sistema aparte, que todo lo que es controles se piden a Río Gallego, las derivaciones urgentes se piden en el día, no así, podemos decir que podemos contar con los turnos inmediatos. Todo lo que sería el servicio de derivación, pasajes, hotel y restaurante, cuando son de urgencia, los pedidos de urgencia salen en el día. Acá aclarar también que lo que es dentro de los hospitales y los SIC, la atención médica y los estudios son sin cargo. No así en lo que es en lo privado, porque el bono antes costaba 160 pesos para el personal que es activo y 80 pesos para el pasivo y bueno, lo que es la atención del bono sí se estaría abonando, pero no así el monto extra que cobraban los médicos.